Hola Specubers, hoy día vamos a hacer review del GUN AIR PRO, vamos a ver si logro hacerlo aparecer con mis poderes mentales. Y se logró, ahí está, este es el nuevo cubo de GUN, vamos a revisarlo, la verdad tengo un poco de miedo porque estos cubos tienen un montón de empaques y siempre me hago rollo con ellos, una caja dentro de otra caja, sacamos otra caja, a ver que más viene, tenemos este panfletito de GUN, Your Ultimate PV Renewer, no se que significa, nada si se me tira, acá supongo que es como utilizar los Gs, no solo viene con Gs intercambiables los clásicos del SM, el panfleto gigante de GUN que ni siquiera me voy a molestar en abrir porque es demasiado largo, pero ya, pasamos al cubo, ahora abrimos otra caja para sacar una bolsa, a ver, como es esto, ah por acá, trata con fuerza, y ya los tenemos, no está bien, rabios, y aquí tenemos, estas cajitas creo que son el mismo diseño que usaron para hacer su 2x2 hecho de cajas, pero ya no más, a ver, primeros giros, vemos que los colores son los clásicos, full bright, no estoy seguro si antes han traído a esto más oscuro, no, el azul, pero bueno, está con los colores clásicos, viene bastante suelto, o se siente suelto, pero la verdad no lo está, está más bien, se podría decir que es elástico el cubo, con las tensiones que tiene, fíjate, siente seco, excepto por la parte de adentro, aquí, acá se puede ver que las piezas brillan porque viene lubricado solo internamente, este cubo no presenta imanes, así que la capa M es súper fluida, ups, me equivoqué, te copié chacón, como lo ven, no hay ningún problema, pero el resto del cubo es un poquito más inestable, igual, me gusta bastante la sensación, la suavidad presenta, a ver, vamos a sacar las piezas para revisar, de ahí vamos a revisar también los Gs, no se preocupen, vamos a ver si logro de sacar el desatornillador, si alguien sabe cómo se hace, me lo escriba en los comentarios, yo no puedo, acá está, tengo miedo, dos mil años más tarde, eh, lo logré, siiii, 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 viene con los amarillos, son amarillos, viene con los amarillos como pueden ver, y acá tenemos el azul, el morado y el verde, cada uno con diferente fuerza en la elasticidad, acá podemos ver, la escala, el morado es el más débil, y el amarillo es el más fuerte, el que lo tiene más apretado, vamos a pasar a usar la herramienta, típica de Gantt, si no me equivoco solo, si no me equivoco solo tengo que girar, y ya se desajusta, ahí está, a ver si ya puedo sacar una pieza para poder apreciarlo, no, todavía, exacto, ya está, a ver, las aristas tienen el panal de abeja clásico, acá lo pueden ver, ahí lo tienen, el panal de abeja, si no me lo tengo, si no, si no lo tengo mal entendido, es para guardar el lubricante por más tiempo, acá sacamos una esquina, también lo tiene, no sé si tenemos otro van a la mano, a ver, acá tenemos un 354, vamos a compararlo, acá tenemos dos piezas, acá tiene esta línea diferente al 354, y en cuanto a la arista, es, han cambiado un poco su diseño de panel por lo que veo, pero esta tiene, esta tiene la línea más gruesa, en cambio, acá, supongo que debe ser para almacenar más lubricante dentro de cada pieza, y bueno, ya vimos cómo se ajusta, en el mecanismo interno, es el clásico de Gantt, bastante simplista, pero efectivo, y ahora pasaremos a realizar algún asol, antes que me olvide, este cubo viene con su bolsa protectora, y ahora vamos a Scott. Gracias por ver el video. 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 Y bueno Specubers, eso ha sido todo por el review de hoy del GAN Air Pro. Esperamos que les haya gustado el video. Acá en esta zona van a ver dos videos que les vamos a recomendar. Nuestras redes sociales están por acá. O por acá, no lo sé. También no se olviden de darle like al video si les ha gustado. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias. Yo no voy a decir chao. Ya lo hice. Y ya lo hizo. Y ya lo hice. Y ya lo hice. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!